Allí estuvo Jorge Capitanich, el actual intendente y ex jefe de gabinete. Fue justamente a declarar a las 10 de la mañana en los tribunales de Comodoro Pi en una causa que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadio. Allí el intendente de resistencia, ex jefe de gabinete, presentó un escrito donde pidió en líneas generales que sea sobreseído en la causa. ¿Qué dijo Capitanich? Que jamás incurrió en algún tipo de hecho de corrupción. Recordemos que se lo acusa de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. Esto está en una causa federal donde se investiga irregularidades en el marco del programa de gestión de residuos sólidos urbanos. Capitanich en su escrito dijo que jamás como jefe de gabinete incurrí en acto alguno que pueda ser catalogado como una violación de deberes a mi cargo. Y además dijo que desde ya considero que no existe mérito alguno para llevar adelante el proceso penal en mi contra. Esto le dijo Capitanich en su escrito al juez federal Bonadio. Además recordó que por haber sido jefe de gabinete de ministros durante 15 meses, jefe de gabinete de ministros de Cristina Fernández, tiene un proceso en su contra por el solo hecho de haber pertenecido al gobierno kirchnerista. y de manera reiterada insistió en que pide su sobreseguimiento porque la acusación no encuadra en ninguno de los hechos investigados en figura penal alguna, dijo Jorge Capitanich en un escrito reitero que se presentó hoy a las 10 de la mañana en los tribunales federales de Comodoro Pi, en esta causa en la que se lo investiga por presuntas irregularidades, causa que tiene a su cargo el juez federal Claudio Bonadio. ¡Gracias!